jajaja ¡Cabes de manicón! ¡Como eso! ¡Cabes de manicón! ¿No fuimos a la chucha? Uuuuuuu... ¡No te volví! ¿No me voy a volar a ser? ¡Sí! ¡Jajaja! 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 Parece un motor de gorda ¡Jajaja! 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 ¡Qué chulo! ¡Ya! ¡Nene! ¡Pes! ¡Jajaja! 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 ¿Quiere que no lo viste? ¡Utale a la wea! ¡Pégale vos! ¡Pó! ¡Ja! ¡Ya!